Eee Pum Me, 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 me pequé ¡Está bien pichado! ¡Bien pichado! ¡Dale, pues! ¿Ya lo viste? Pero él es igual de verga, le va a pegar el batacete, güey ¿Qué onda? ¡Bien pichado ¡Bien pichado! ¡Bien pichado! ¡Bien pichado! ¡Así que estén pichado! ¡Eee! ¡No, no! ¡Qué buena! No, 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 no. ¡Ah, está en el río! ¡Es aún! 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 ¿Para qué le hace caso? ¡Es aún esa madre! ¡Vale, Veracuanillo! ¡Es aún! ¡Vete a la joven, viejo! ¡Quítala hoy, valida! ¡Ve! Juan, Juan, tú puedes! ¡Vamos, Juan! ¡Ya lo tenía, güey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya pegué aquí!